El Hostal Bravo Murillo ofrece alojamiento en Madrid. Está a 300 metros de las estaciones de Metro Alvarado y 4 caminos. Las habitaciones cuentan con baño privado. Hay conexión wifi gratuita en todo el Hostal Bravo Murillo. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas. El Paseo de la Castellana queda a 1 kilómetro. El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas se halla a 12 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Ingresando a Hoteles en TV.com